Porque arrancamos tu programa favorito. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos viendo lo que sucede. Estamos en el lugar. Ahí está Agustín Aminotti. Ahora vamos a ir al lugar. Estamos viendo lo que pasa con la policía. Gran despliegue policial. Se habla de un allanamiento a la casa de Pampita. Es inminente. Ahora, Néstor, ¿qué es lo que puede suceder con respecto a esta situación? Lo que tengo yo es que a esta hora está descartado que haya un allanamiento en horas de la noche. Hay una cuestión reglamentaria que impide hacer allanamientos en horas de la noche. La denuncia que se originó toda esta movida todavía no fue ratificada. Lo que me cuentan es que es muy posible que como Moritán es funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, el dinero que se investiga es el dinero de la Ciudad de Buenos Aires. Y todo ocurrió en la Capital Federal. No debería seguir interveniendo la Justicia Federal, sino el fuero ordinario. O sea, vos decís que Servini, la doctora Servini, debería dejar la causa y pasarla al fuero de la ciudad. Exactamente. ¿Y va a hacer eso, Servini? Bueno, mirá, por lo pronto, todavía no fue ratificada. Es decir, todavía no hay formalmente una causa que se esté investigando. Va a ser ratificada en las próximas horas y ahí la jueza le va a decir al fiscal Carlos de Tornelli, fiscal, ¿qué hacemos con esto? Impulsamos la investigación y si la impulsamos, ¿es nuestra o es de otro fuero? Ahí es donde se va a resolver en principio qué es lo que va a pasar con esta denuncia. Bien, ahora, lo cierto es que Moritán está en la mira. Tiene que ver con el funcionamiento de la fundación y tiene que ver parte de ese funcionamiento si desvió o no desvió plata, ¿o no? La denuncia habla concretamente de un desvío de unos 3 millones de dólares que estarían vinculados con la contratación de estos 384 empleados en la y lo vinculan a cuando él se baja también de su cargo. Claro. Lo vinculan, que a partir de eso son estos, lo vamos a repetir, 3 millones de dólares. No estamos hablando de plata. Lo que dice la denuncia, ¿eh? Lo que dice la denuncia. Sí, sí, pero la denuncia, o sea, si vos haces una denuncia, tenés que tener algún respaldo. No siempre. Está bien, pero ¿qué fue? ¿Dijo 3 millones de dólares porque se le ocurrió? ¿Puede ser? No. Es que, Carlos, las causas, alguna de las causas, por eso nosotros contábamos con Germán también que en el gobierno de la ciudad, a ver, hay una posición política tomada que es no pedirle la renuncia a Moritán porque entienden porque entienden que se ha mezclado acá entre el escándalo político de su vida personal y el escándalo por esta denuncia que fue presentada hace cuánto, Néstor, un mes. No, la denuncia fue el viernes. Bueno, el viernes. Está bien, fue el viernes, pero después de que hubiese varios dichos y varias información de pasillo de que podría haber contrataciones fuera de buen lugar. pero la verdad es que en la ciudad de Buenos Aires lo que dicen es él va a permanecer, no se le pide la renuncia, lo dan como poco serio la denuncia sobre los presuntos ñoquis en la ciudad de Buenos Aires y acá el tema de fondo es que Pampita, recién lo contaba Guzminotti, Pampita tuvo que mandar a los hijos a la casa de algunos parientes para evitar la guardia periodística. Ella que tiene un viaje previsto en las próximas horas, por sus campañas de modelaje en el exterior y además con el abogado que entró hace poco más de dos horas a la vivienda de Barrio Parque para empezar a acordar el divorcio que ella públicamente confirmó diciendo yo me entero de todo el 20 de septiembre, el viernes 20 de septiembre. Esta es la progresión de todo lo que pasó y en el medio como siempre metida la política y acá poniendo la mirada Germán evidentemente en que Moritán y esto siempre se dijo el marido de o sea, él aprovechando el vuelo de Pampita y de ser la mujer junto con Susana o con Mirta de las más reconocidas a nivel nacional aprovechar ese viento de cola que le daba Pampita para levantar el perfil. Se mezcla todo se mezcla todo en este caso pero lo que queda claro es que la justicia empezó a avanzar después hay que ver qué pasa con esta denuncia lo que sí queda claro es que Moritán ya está marcado o sea, no va a poder tener un crecimiento a nivel político digamos como el que él esperaba tal vez volver a ser candidato porque la verdad que después de esto él se da cuenta que más allá de lo que pase está marcado Hasta acá ha llegado la noticia gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes pero no te preocupes esto no termina aquí mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo nos vemos en el próximo video hasta luego chau